Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión les voy a estar mostrando mi pedido de Belcorp. Tengo tres perfumitos, un lanzamiento que me moría por probar. Así que si te interesa saber qué es lo que me conseguí en esta ocasión, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicas, comenzamos con el primer perfumito y este yo tenía muchas ganas de volverlo a comprar, pero quería que saliera en promoción para comprarlo, porque pues uno tiene que ajustar su bolsillo a precio, valor, calidad. Entonces pues si me ponía a pensar, ese perfumito está rico, sí me gusta, pero no voy a pagar 280 pesos por él, me voy a esperar a que esté un poquito más económico y en esta campaña que pasó, vino en oferta. Así que pues dije, ¿ahora es cuándo? Aparte porque ya les debo la comparativa con su hermanito. Y les estoy hablando de este que se llama Dancing Night. Este perfumito tenía un dupe, por así decirlo, en abón, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Era Sparkling Attitude de abón, me acuerdo. Uno igual moradito, tenía glitter, o sea, olían súper parecido. De hecho yo tenía una comparativa con estos dos perfumes, este y el de abón decían que era el dupe del de Lolita Lempica. O sea, está sencillito, me gusta más cómo es el hermanito, que ahorita se los voy a mostrar. Y con la magia de la edición, aquí está. Miren, este es el hermanito de este. Este salió primero, es el Dancing Night, y después salió este, que es el Dancing Sunset. Quien ya ha visto estos videos donde lo recomiendo, es una chulada, me gusta mucho. Pero sí son bastante diferentes y tengo muchas ganas de compararlos. ¡Ay, chicas, qué rico está! Este perfume a mí me gusta muchísimo porque es muy empolvadito, muy atalcadito, huele como un poco a bebé, flores y bebé. Me gusta mucho, no a todas les gusta. Y también el rendimiento de su duración no es tan, tan, tan bueno por el precio, como les digo. Para hacer de Saison, o sea, yo sé que en Belgor hay perfumes mucho más caros que les duplican el precio, pero en Saison, enfocándonos en Saison, pues sí es uno de los más elevados en precio. ¡Ay, pero está súper rico! Ya tenía muchas ganas de tenerlo en mi colección. Ya próximamente les voy a estar haciendo la comparativa de estos dos perfumitos que me la han pedido como no tienen una idea. Así que a las chicas que me estaban pidiendo esta comparativa, ya se las voy a estar trayendo. El segundo perfumito, chicas, también. Bien, de hecho es un perfume que yo ya tenía muchas ganas de tener aquí en mi colección porque les debo la comparativa con su hermanito. Aparte porque es un perfume que a mí me gusta muchísimo y ya quería tenerlo, pero no había bajado de precio. Siempre está, casi nunca está en promoción. Así que en esta ocasión también estuvo con un poco de descuento y fue que me animé a conseguirlo. Y es el Satin Rouge de Lebel. Quien ya ha probado este perfume, o sea, este ya es un perfume de la línea, es del stock básico de Lebel. Y ya muchas lo conocen. Quien lo ha probado realmente sabe que este perfume vale mucho, mucho la pena. Es una fragancia deliciosa, deliciosa, chicas. Miren qué hermosa presentación. Es una locura este perfume, chicas. Creo que actualmente me va a gustar más y lo voy a disfrutar mucho más que cuando lo tuve hace unos 5 años. Definitivamente ya es mucho, mucho más de mis gustos. Definitivo. Y se va directito a un top que justamente estaba reservando en donde quería incluirlo, pero hasta que no me llegara no iba a grabar ese video. Y este es el hermanito, chicas. Realmente estas dos fragancias son una locura. Yo le puse el moñito para que vean qué bonito se ve. No, chicas, no. Es que Belcor es otra onda. Otra onda en perfumería. Definitivamente. Si hay una marca en la cual no me molesta invertir, es en Belcor. Presentaciones, aromas. Lo que sí siento que a veces duración, precio no van muy de la mano. Pero si te encanta el aroma como a mí, lo llevas en un dicán y listo. Asunto resuelto. También ya les voy a estar trayendo la comparativa de estas dos fragancias en próximos videítos. Que también ya se las debo. Y chicas, la cereza del pastel. Yo sé que estaban muchas, incluyéndome, esperando por este momento el nuevo Vibranza Luminous. Ay, no. Cuando yo escuché que ya iban a sacar un nuevo Vibranza, salté de emoción. Porque hagan de cuenta que yo todavía no les grabo la trilogía del Vibranza original. El Addiction, que es el negro. Y el Blanc, que es el blanco. Ni no sé por qué por una u otra cosa se me ha estado traspapelando esa comparativa. Y me sale el hermanito, el Flanker. Y dije, ¿ahora es cuándo? Así que ya no les voy a hacer una trilogía, sino que les voy a hacer un cuarteto. Miren esta chulada. Tono dorado precioso. Siento que tiene aquí unos detalles medios extraños en la pintura. Pero no sé si sea el efecto. Que se ve como si se hubiera corrido la pintura. ¿Si lo ven? No sé si sea el efecto de la botella. O es que algo pasó por ahí. Déjenme saber si ustedes ya lo tienen. Si también tiene ese pequeño desperfecto. Pero miren qué hermosura. Chulada. Ahorita terminando este video les voy a estar grabando las primeras impresiones. Para que ya tengan una idea y yo ya tenga el honor de conocer este perfumazo. Porque muero de ganas de probarlo, chicas. Así que no se vayan a perder ese próximo videito. Primero les voy a subir este unboxing. Y enseguida les voy a estar subiendo las primeras impresiones. Este, chicas, tiene notas de bergamota, jazmín y ámbar. El ámbar siento que le va a dar un toque muy muy bueno a este perfume. Y bueno, chicas. Espero que este unboxing les haya gustado. Perfumitos que definitivamente ya quería tener en mi colección. Ya quería que formaran parte. Y para hacerles más contenido que ustedes me han solicitado. Por acá te va a estar apareciendo una pantallita final. Con una lista de reproducción de Belcor. Para que vayas y lo disfrutes. Como también una de labiales. Que yo sé que los labiales te gustan tanto a ti como a mí. En esta ocasión estoy usando un brillito labial. De los nuevos de la línea de Bisú. Este es en el sabor sandía. Que me hidrata súper bonito los labios. Ay, huele delicioso, chicas. Como también te voy a estar dejando otra lista de reproducción. Donde te englobo todos los perfumes de catálogo. Se llama perfumes de catálogo. Ahí te englobo de todas las marcas. Yo con esto me despido, chicas. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao! Adiós.